10 cosas que no sabias del portal del end Hola amigos como estan espero que esten de lo mejor y bienvenidos sean todos ustedes señores a un nuevo cosas que tu no sabias Acerca de nuestro amigo el portal del end Este portalito tiene unos cuantos secretos muy interesantes Pero antes de comenzar te tengo que decir que he conseguido un sorteo gigante y epico para ustedes gente claro que si Me van a preguntar Raba ahora pues de que es el sorteo y wow me hace una ilusión increible decirles que estoy sorteando dos legos de minecraft Dos estructuras de lego de minecraft para ustedes es decir el ganador se va a llevar esos dos buenos juguetes epicos a casa Oye Raba y como puedo participar nada mas entra al link que esta en la descripcion el primer link que es de Bifter Ahí esta el sorteo le das click en participar te registras y ya esta ya estas dentro del sorteo en unos cuantos dias se va a anunciar al ganador Y venga pues unos legos de minecraft para ti claro que si participa link en la descripcion eh Es gratis totalmente gratis participar asi que no pierdes nada En la version beta 1.9 pre release 3 El portal de Lend se introdujo pero no era funcional es decir no tenia nada de funciones no te llevaba a ningun lado Pero sin embargo en la version beta 1.9 pre release 4 es decir una version despues El portal ya se empezó a poder usar el marco del portal de Lend Se introdujo al creativo despues de que salio el portal de Lend es decir antes tu no podias sacar el marco del portal de Lend Lo introdujeron hasta la version 1.3.1 de minecraft si Bastantes versiones despues de que lo sacaron Y ahora pues ya puedes colocar este bloque donde tu quieras Y hacer musica con los sonidos que crea el bloque Una vez que encuentres el maravilloso portal de Lend Hay una posibilidad de que el portal venga con ojos de Ender ya puestos Pero suelen aparecer en cantidades muy pequeñas En este caso como pueden ver aqui en la esquina de la derecha Tenemos un ojo de Lend ya puesto en el portal Asi tal cual Y pueden venir un poquito mas o un poquito menos Pueden venir en diferentes posiciones etc Pero bueno cosas interesantes Ojo que puedes ver por debajo del portal de Lend Y no se va a ver nada No hay una posibilidad de ver nada Es decir por arriba se ve uyyy las estrellas Uyyyyy Pero por debajo Oye tu que estas haciendo amigo Que estas haciendo por ahí dando la vuelta en el mundo Por debajo no se va a ver nada Se va a ver totalmente transparente Una cosa bastante rara No se porque sea este fenomeno portalesco Pero a mi me gustaría que tuviera una textura por debajo Porque no se ve nada Es invisible Muchos se preguntan Oye rara Que pasa cuando yo tiro Ok No se llama santa Se llama arena Que pasa cuando tiro bloques afectados por la gravedad por el portal Pues esto es lo que sucede No No esta en ningun lado No esta en ningun lado bro No esta en ningun lado Se ha ido Ha desaparecido La arena tambien La arena tambien desaparece Cuando la La avientas al portal de Len Y se va a preguntar Oye Rabe Y de verdad se te le transporta todo ese material Y si La respuesta Es Si Entrando aqui va a estar toda tu grava Y toda tu arena Cosa Cosa mas rara no Y otra cosa que se preguntaran Oye Titorvex Pero que pasa cuando yo echo Pues A lo mejor alguna vaca No A lo mejor alguna Ovejita por ahi Bueno si es que la escribiera Si es que escribiera bien El nombre de oveja Claro Que pasa si echo algún mod Al portal Se le transporta Llega a Len Nos ayudara contra el dragon Pues bueno La verdad es que Que si Todo lo que tu Avientes por el portal de Len Va a entrar en Len Es una cosa bastante interesante Como pueden ver Hay echo no se La ovejita por ahi Y entra automaticamente Podemos spamear de ovejas Entrar a Len Y vale Pues aqui estan todos Que empiece la fiesta No Pero Los unicos mobs Que no pueden entrar por portales Son el Wither y el dragon de Len Todo lo demas Puede entrar por portales Ya sea del nether o de Len Aqui tenemos La primera imagen Que salio Sobre el portal de Len En la historia Esta imagen Fue publicada por uno de los desarrolladores Principales de Minecraft Jeff Y aqui tenemos La primera textura Que existio Para el portal de Len Una textura bastante rara Tengo que decirles A diferencia Del portal del nether Cuando en el portal de Len Se rompen los bloques Cuando una vez El portal ya aparecio El portal va a seguir ahi A que me refiero Ahorita vamos a ver Vamos a activar Nuestro portal de Len Una vez activado No va a desaparecer De aqui jamas No importa que lo destrocemos O lo que sea Sabes Yo lo puedo romper Completamente Y no pasa nada No pasa nada Lo unico que sucede Es que se ve Invisible por debajo Como ya les había comentado Y no lo podemos eliminar Sabes Y en el portal del nether Nada mas Basta con romper un bloque Para poder Desactivarlo Por asi decirlo No es posible Poder destruir El portal Es decir Ningun bloque Del portal del end En el modo supervivencia Como puedes ver Es como si fuera bedrock Tengo un pico de diamante Y no le hago ni cosquillas No puedes destruir Nada de esto Es pues si Otro tipo de bedrock Por asi decirlo Pero bueno En creativo obviamente Si lo puedes destruir Pero bueno Espero que te haya gustado Este cosas que no sabias De nuestro amiguito El portal del end Claro que si Y bueno pues No se si te voy a olvidar Participar en el sorteo Que te mencione Claro que si El primer link Ahí esta el sorteo Dos estructuras De lego de minecraft Para ti Para el ganador Claro que si Así que pues Nada pierdes Es gratis Totalmente gratis Participar Nos vemos En el siguiente video Ah